Muy buenas noches amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este martes. En este momento nos encontramos en la capital de Colima, acá en la zona norte, justo en la colonia residencial Esmeralda. Venimos aquí porque recibimos el reporte de un hecho violento, del cual en unos instantes les damos parte. Finalmente levantaron a dos personas que se encontraban al interior de su domicilio. Un comando armado arribó aquí al lugar y disparó en repetidas ocasiones. Posterior a estas detonaciones, según información de vecinos, fueron alrededor de 10 detonaciones durante este lamentable hecho. Y forzaron a dos personas para llevárselos con rumbo desconocido. Es un hecho violento que se está dando acá en la zona norte de nuestra capital de Colima. En este momento, como podemos ver, ya el despliegue de las fuerzas de seguridad se encuentran aquí en la zona. También nos reportan una gran movilización por todas las colonias aledañas. Así que si usted tiene la necesidad de circular por la zona, les recomendamos no acercarse o inclusive tener mucha precaución con estas unidades. Estas unidades que están trasladándose con gran velocidad nos reportan en este momento que este incidente se dio muy cerca de lo que es este cruce, la calle Obsidiana con la calle Ágata, aquí en Residencial Esmeralda. En este momento, elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima ya se encuentran en la escena. Así como elementos de la policía estatal y todo este despliegue. Amigos de Archivo Digital, ya está circulando por ahí un video en donde precisamente se ve que el arribo de las unidades posterior a que se diera este lamentable hecho, desconocemos la situación por la situación por la cual se las llevaron a estas dos personas. No tenemos más generales de ellas. Al parecer, pues fue este comando armado quien forzó la desaparición de estas dos personas. Insisto, no tenemos más generales. Sin embargo, sí tenemos la confirmación de este hecho violento. Y hasta este momento no hay personas detenidas, según la información que nos están proporcionando las fuerzas de seguridad aquí en la zona. Sí nos reportan que hubo detonaciones de arma de fuego. Hubo, algunos vecinos refieren en los grupos de WhatsApp, que se escucharon aproximadamente entre 8 y 15 detonaciones. Sin embargo, no tenemos el dato preciso. Nada más que sí nos confirman que hubo detonaciones aquí en el lugar. Bueno, una jornada bastante complicada, la de este martes. Desde muy temprano le reportamos diversos hechos de violencia que se están registrando aquí en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Y también le reportamos el arribo de fuerzas federales como parte de esta información que ha compartido el gobierno del estado, el cual se va a desplegar, pues se va a reforzar estos operativos de seguridad tras todos los hechos de violencia que se están registrando aquí en Colima. También aprovechamos para informarles que hubo una imagen ahí en redes sociales, principalmente en WhatsApp, donde presuntamente se declaraba un toque de queda. Les informamos que este gráfico que estuvo circulando es completamente falso, no hay un toque de queda como tal por parte de la autoridad. Así que les recomendamos y sugerimos no compartir este tipo de información que no está confirmada por parte de la autoridad. Y pues lamentablemente sí causa pánico a la población, sin embargo, en este momento no existe este toque de queda que se menciona en ese gráfico. Para las personas que se están uniendo a esta transmisión, nos encontramos en directo desde la calle Ágata, casi cruce con Obsidiana, en la colonia residencial Esmeralda, esto acá en la zona norte de la capital de Colima. El reporte preliminar que nosotros le podemos compartir nos indican que un grupo de personas armadas arribó a una de las viviendas ubicada aquí en esta calle Ágata y levantaron a dos personas, no tengo la confirmación todavía si son dos o una, pero sí se llevaron a una persona que se encontraba aquí al interior de una de las viviendas y huyeron con rumbo desconocido. Hasta este momento, según el reporte de la autoridad, no hay personas detenidas. Sí está un fuerte dispositivo de seguridad que se desplegó en esta colonia residencial Esmeralda y estamos en espera de que nos puedan proporcionar toda la información oficial para nosotros compartírsela a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital Colima. Esta calle para mayor referencia se encuentra en la zona norte de lo que es el tercer anillo periférico, donde se encuentra esta zona de bares, es unas cuatro o cinco cuadras hacia el norte. Aquí se encuentra esta calle obsidiana, en donde ya se desplegó este dispositivo de seguridad. Ya están realizando las investigaciones correspondientes por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima. Amigos, de Archivo Digital es el reporte que nosotros le tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Toda esta información que le acabo de compartir es de manera extraoficial, por eso estamos muy pendientes de la información de la autoridad para nosotros de manera inmediata podérsela compartir en nuestras redes sociales y nuestro portal principal, adcolima.mx. Nosotros continuamos con la cobertura informativa, Archivo Digital.